¿Saben que llega el momento de descubrirles algo nuevo? ¿De qué y con quién hablamos hoy? Fíjate, la semana pasada, y esto es... en fin, yo no sabía qué iba a pasar, pero me he acordado del tema que nos iba a traer Javier, que tiene que ver con un asunto de actualidad. Yo le propuse a Javier Sierra, buenos días. Muy buenos días. Te propuse la semana pasada, porque dije que había estado viendo, bueno, o leyendo parte de la historia oriental, y había descubierto que la imprenta se inventó siglos atrás de lo que lo hicimos aquí en España. Y yo te lancé la pregunta. Vemos la historia desde un punto etnocentrista y resulta que el ministro de Educación, Ernest Urtasun, ha utilizado esta palabra para describir la forma en la que a lo mejor los españoles vemos la historia, ya no en cuanto a Europa, diferencia entre Occidente y Oriente, sino nuestra historia, ¿no? Es decir, que todo lo vemos desde un punto de vista hispano... no sé cómo llamarlo. Bueno, hispano o eurocentrista, ¿no? Para ampliarlo un poco más, es verdad que pesan mucho los siglos de historia, de crónicas escritas, publicadas y estudiadas de historia, que es algo que no tienen todos los pueblos de la Tierra, ni muchísimo menos, pero es cierto que el etnocentrismo es algo innato, es decir, y además no es algo de lo que debamos culpabilizarnos, sino que debemos saber que existe y poner un cierto punto de prudencia. Fíjate, la RAE define etnocentrismo como tendencia emocional, esto es importante, que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades. Bueno, eso, evidentemente, nos lo podemos aplicar, pero yo creo que cada vez, fíjate, contra lo que parece desprenderse de las palabras del ministro de Cultura, somos cada vez menos etnocentristas, porque tenemos cada vez más referentes externos a nuestra cultura que nos hacen pisar el freno. Por ejemplo, hablabas de la imprenta, es verdad que en todos nuestros libros de historia está escrito e impreso que en 1440 Johannes Gutenberg inventa la imprenta, que en 1452 lo convierte en una industria, es la industria de los tipos móviles y con ello revoluciona, evidentemente, el fenómeno de la transmisión de la cultura, pero también es verdad que en estas últimas décadas ya estamos abiertos a las informaciones que nos dicen que en el siglo XI los tipos móviles ya estaban inventados en China. Había un científico que se llamaba Shen Kuo que, en fin, lo había puesto al servicio de la dinastía imperial. Es correcto entonces decir que la etapa moderna empieza con la imprenta. Bueno, con la imprenta europea. La imprenta europea, claro. El tema no solamente es decirlo, que bueno, que podemos decirlo para nuestro entorno, sino saber otra cosa que a mí me preocupa más. Es decir, oye, Gutenberg, ¿acaso se encontró con algún chino antes? Y esto lo digo en serio, es decir, Venecia, por ejemplo, era un lugar en el que se mezclaban mucho los comerciantes orientales con los occidentales, en donde de repente se podían ver inventos que no eran normales. Sabemos, por ejemplo, que la pólvora viene de Oriente y entra precisamente por Venecia, pero sí, entra la pólvora, entra la pasta. Es que te voy a decir ahora mismo lo de la pasta. Claro, con Marco Polo y entran tantas cosas. Entró también la imprenta. Para que te hagas una idea, y situándonos en el asunto solo de la imprenta, los primeros textos hechos con imprenta, no con tipos móviles, pero sí con una plantilla y una máquina, son del 868 después de Cristo. Y conocemos el libro, ¿no? Que es un libro de una hoja, es el Sutra de Diamante, y también es una obra china. Y hay ideas muy arrejadas como la de que fuimos los europeos, bueno, los españoles y portugueses, los primeros que circunnavegamos el mundo. ¿Esto es cierto? Pues, vamos a ver, claro, para nosotros ha sido cierto mucho tiempo, pero no es cierto. No es cierto. No, los chinos lo hicieron antes, otra vez los chinos. Hay una historia que es maravillosa. Es un personaje que se llama Shen He, bueno, en realidad, si lo tengo que pronunciar a la china, es Chang Ha. Este Chang Ha, para que te hagas una idea, vive en el siglo XV, a principios del siglo XV. Él es un eunuco de dos metros de alto. ¿Dos metros? Dos metros, o sea, un parraco enorme, que llevaba, esto como anécdota, llevaba su pene y sus testículos en una cajita siempre consigo, aparte, ¿no? En el manto. Sí, sí, claro, él era un eunuco al servicio de la corte. Y servía para Sundi, que es el emperador que construye la ciudad prohibida. Bueno, como les falta dinero, y esto está en escritos, como les falta dinero, Sundi encarga a su eunuco que monte una flota para que, digamos, recaude impuestos y haga comercio con pueblos exóticos y lejanos y traiga todas esas riquezas a Beijing para construir la ciudad imperial. Ese hombre, en 1421, y como te digo, hay registros de todo eso, circunnavega la Tierra, le da la vuelta al Estrecho de Magallanes. ¿Le da la vuelta al Estrecho de Magallanes? Llega a Australia. Para que te hagas una idea, en el zoo de Sundi después habrá marsupiales. Pero una pregunta, ellos pasan por el Estrecho de Magallanes y nos dicen, coño, aquí hay un continente nuevo que está a punto de... Es que se han encontrado, claro, otra cosa es que se les haga mucho caso, se han encontrado en las desembocaduras de algunos ríos en América, restos de juncos chinos, de barcos chinos. Se han encontrado estelas inscritas con caracteres chinos en la selva de Venezuela. Todo esto está, pero como son unicums para la arqueología, pues no se le ha dado un sentido global y parece que son restos de esta flota. Pero ahora, para que veas la comparación, los barcos de la flota del Tesoro, que es como llamó Sundi, aquella expedición gigantesca, llegaban a mover hasta 2.000 toneladas de mercancías. ¿Sabes cuánto movía un barco veneciano en ese mismo periodo, en 1430? ¿Cuánto? 50. ¿Qué dices? Es decir, esa es la proporción. Estamos hablando de auténticos portaaviones que dentro tenían zonas de cultivo, árboles frutales, para poder, digamos, enfrentarse a las largas travesías a las que se enfrentaban. Hay un mapa, incluso, que se llama el mapa de Nido, que está hecho en seda, donde está perfectamente cartografiado, y estamos hablando de principios del siglo XV, el cabo de Buena Esperanza de África, que los portugueses todavía no habían convertido en una ruta comercial, porque no lo habían explorado, no lo habían torcido. Está ya ahí cartografiado. Luego, evidentemente, nosotros nos hemos construido la historia de los navegantes desde la perspectiva europea, pero los chinos la habían hecho antes con una diferencia. Ellos no querían instalarse, colonizar, quedarse. Estaban tan seguros de la superioridad china sobre todos aquellos pueblos que lo único que querían era intercambiar mercancías. Quizá por eso los nativos que se encuentra Cristóbal Colón, cuando llega a las Antillas en 1492, le pedían algún tipo de regalito a los visitantes, unas cuentas de colores, algo, porque ya lo habían hecho antes, décadas antes, los chinos. ¡Guau! Y una pregunta para volver al asunto de actualidad, del ministro Ernest Ustasun, que ha dicho que hay que descolonizar los museos. España solo tuvo una colonia, que fue el Sáhara Occidental, hasta 1968. ¿Por qué seguimos interpretando la historia de esta manera? ¿Por qué la leyenda negra, Javier, sigue teniendo peso hoy? España no tuvo colonias, tuvo virreinatos y provincias. Piensa que incluso el famoso asunto del saqueo del oro de América, el 80% del oro se quedaba in situ y se mandaban unas tasas a la corona que estaban en torno al 20%. Todo eso está así y no era así, evidentemente, con otros países europeos que tenían otra manera de hacerlo. En nuestro caso influye mucho la religión católica. Es decir, lo que llamamos la conquista de América, en buena medida, está impulsada... ¿Por la evangelización? Por la evangelización, exacto. Porque creen que esa gente tiene alma y que, por lo tanto, al tener alma, tienen condición de ciudadanía de lo que era la corona española. Es una visión completamente distinta. Muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestros museos son regalos de Estado, no son objeto de rapiña como lo que puede haber, efectivamente, en el Museo Británico o en otros grandes. Pero, por ejemplo, tú entras en el Prado o en el Reina Sofía y dices, esto es un poquito de tu filo racista. No, no, entiendo, porque vamos a ver, ¿por qué razones podría ser...? Me lo llevo preguntando esta mañana mucho tiempo, mucho rato, ¿no? ¿Por qué razones podría ser un museo racista? Bueno, no hay una explicación para esa visión. Yo creo que lo que hay es, en quienes están defendiendo ahora mismo esta postura, un poco conocimiento de nuestra historia. Es decir, que no vemos ahí, digamos, evidencias de ese racismo. Cuidado, sí que hay algunas representaciones, por ejemplo, coloniales, etc., donde se pueda ver a trabajadores, pero juzgarlo desde la perspectiva del siglo XXI con todo lo que se ha conquistado de derechos desde la declaración... Pero vamos a ver, ¿un cuadro con un esclavo negro y racista? No, claro, simplemente está reflejando un momento de la historia. Es como lo de cancelar el viento se llevó, ¿no? Que dices tú, pues, en fin, es que es la cancelación absoluta en la que vamos viviendo. Vamos, no lo sé, es la opinión que tengo yo. Yo creo que lo que debemos hacer es didáctica con todo esto. Es decir, aprovechar esta polémica que es huera, que es falsa y que no tiene nada, pues para hacer didáctica y contar cómo eran esos periodos históricos, lo que se diferencian de nuestros periodos históricos y lo que hemos avanzado al respecto. Y mostrar admiración, yo creo que en eso no hay ningún problema en Europa, por las consecuciones de otros pueblos, por los grandes logros de otros pueblos. Pero fíjate, hablábamos de los chinos. Los chinos, mucho antes de que hubiera astrónomos en Europa, ya miraban las estrellas. Y hay consignación de sus catálogos estelares. Pero hay una gran diferencia entre los chinos y los europeos. Los chinos no elaboraron teorías para la interpretación del universo con esa información. La atesoraban, no la procesaban. En Europa hubo teorías que llevaron a gente a la hoguera, como muy bien sabes, sobre qué era lo que ocupaba el centro del universo. Luego, hay ese tipo de diferencias, pero es interesante ponerlas sobre la mesa y ver cómo distintos pueblos han crecido en distintos momentos y qué han hecho con sus avances. A mí lo que me encanta es ponerme las gafas de la época adecuada para visitarlas contigo, porque lo que no podemos hacer es con las gafas de hoy interpretar lo que pasó hace 500 años. Javier Sierra, hasta el martes que viene. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, chao.